¿Cómo está la actividad concejal de ir ni más ni menos que a la terraza Caupolicán del Cerro de Santa Lucía? A promover la oferta turística Viña Marina Concejal, ahí una actividad importante, se espera tanta gente, este 18 Concejal Vara en nuestra zona Sí, lo que sucede es que por el calendario que vamos a tener este año y habiéndose declarado feriado el día 17 tenemos efectivamente casi 10 días de vacaciones que se van a poder generar en nuestra ciudad y en general en el Gran Valparaíso y por lo tanto hemos desarrollado un atractivo programa de fiestas patrios que ya comienza la próxima semana con la inauguración de la ramada oficial y es por eso que esta actividad que hoy día asiste la alcaldesa Virginia Reginaldo Santiago y es casi una tradición en que ella es la forma en la cual nosotros como ciudad aprovechamos la actividad de Santiago en una alianza con el alcalde Pablo Salaquet con el objeto de que también los santiallinos y la gente de la región metropolitana conozca este virtuoso programa que vamos a tener de fiestas patrios Muy positivo Concejal Vara, el tema de la campaña, ¿cómo está la campaña, concejal? Se ve bastante intenso este tema a nivel de la ciudad Jardín ha habido diversos temas ahí, fiestas, pugnas dentro de la UDI también dos listas fuertes una de la UDI y otra de Renovación Nacional está bien intenso el tema en Viña del Mar con un despliegue muy llamativo de propaganda en las calles, en las micros y bueno, esto ya hace algunas semanas ya que se está apoderando este ambiente electoral en Viña ¿Cuál es su opinión, concejal Vara? Se ve bien movido el tema Sí, bueno, la verdad la cosa es que uno, en el caso particular mío no es que esté en campaña ahora y ahora esté desplegado en actividad sino que la verdad uno ha tratado de estar de manera permanente en contacto con la comunidad participando de todas las actividades en este programa mismo que es una excelente vitrina hemos estado en innumerables ocasiones gracias a su invitación y la verdad es que nosotros como UDI estamos jugadísimos obviamente en primer lugar por la reelección de nuestra alcaldesa Gina Reynato creemos que va a obtener un apoyo apabullante en la UDI el 28 de octubre y tenemos una lista potentísima de concejalas a las cuales tengo el honor de acompañar como el único varón y la verdad las cosas que para nosotros es muy importante el poder tener, mantener tanto la mayoría de concejales de nuestro sector de la alianza como también dentro de la propia alianza obviamente ser mayoritariamente UDI Oiga, concejal Varas, un tema que ha provocado diversas opiniones críticas, gente que también está a favor es la postulación como candidata concejala por Viña del Mar de Doña Mafalda Reynato hermana de la alcaldesa Virginia Reynato ha provocado olas este tema incluso dentro de los mismos integrantes de la coalición por el cambio en el consejo municipal de Viña del Mar ¿Cómo evalúa usted este tema concejal? Se lo preguntamos porque es lo que comente lo que quiere escuchar la gente ¿Esto será un plus para la probable y supuesta reelección de la alcaldesa Reynato sumará o habrá gente que ante esto podrá cuestionar, preguntarse respecto de su voto? Sí, perjuicio que la decisión final obviamente la tiene la ciudadanía el 28 de octubre nosotros no hemos juzgado por tener una potente lista de candidatos efectivamente la lista de los cinco candidatos de Reynato una buena lista pero nosotros obviamente hemos querido generar una potente lista en la cual van cuatro candidatos a la reelección lo cual ya da un significado importante entendiendo que los cuatro concejales hemos tenido una participación activa en la actual administración conocemos la gestión edilicia hemos apoyado lealmente la gestión de la alcaldesa y obviamente Mafalda se suma a este proyecto y por lo tanto para nosotros obviamente estamos juzgados por obtener los cinco candidatos es decir, nosotros queremos obtener la elección de los cinco candidatos UDI hay que recordar que nos faltó muy poco la elección pasada tuvimos una excelente votación yo prácticamente con la señora Eugenia Garrido peleamos palmo a palmo la primera mayoría y eso nos permitió darle un gran tiraje a la lista y nos faltaron 300 votos para haber sacado a Cristian Meya que era el quinto candidato y ahora este año nosotros esperamos obtener también una gran mayoría en la alianza y particularmente en la UDI y obviamente Mafalda se suma a ese proyecto y yo creo que vamos por buen camino palabras que se dicen en campañas políticas o que se sacan aquí en Twitter Café sí, exacto esa es la idea de escucharlos a todos en mi caso particular es la propia llamada de José una clara demostración que nosotros hemos estado en terreno estos cuatro años hemos participado activamente del proyecto de ciudad nos sentimos parte y queremos seguir aportando a la ciudad yo lo señalé el año 2008 que mi principal aporte iba a ir por el camino de poder profesionalizar el consejo municipal creía que debía haber un aporte técnico y profesional es decir que las decisiones se tomaran con ese perfil y por las personas capacitadas para ello y obviamente para mí como abogado y con una experiencia en derecho administrativo derecho municipal de más de seis años creía que podía ser un aporte y eso es lo que valoró la gente y eso es lo que valora actualmente yo creo que más allá de los nombres o los cargos anteriores que se me han desempeñado sin caer en ninguna crítica y ni entrar en diario con José Pedro y además le faltó redondear a como se llama Mauricio Cordos porque además lo que aparece como cometa aparece para el festival nomás sacándose fotito con modelo eso lo dijo José Pedro Núñez eso ya con nombre y apellido pero por eso en mi caso particular yo estoy claro en la gestión que uno ha hecho y eso es lo que la gente valora al final del día como tú señalas los concejales son junto al alcalde la primera autoridad a la cual la gente acude y es por eso que todos estos proyectos de descentralización junto con la mayor cantidad de facultades que se otorguen a los municipios deben ir aparejadas por la mayor cantidad de recursos a cada persona cuando se le cae la casa cuando tiene cualquier emergencia a la primera persona que recurre al municipio entonces en definitiva deben entregársele a los municipios con sus respectivos alcaldes y concejales los instrumentos necesarios para poder dar una pronta respuesta Concejal Jaime Varas para no dejar en el aire este tema que entendíamos ahí que había un contacto con la CLEM de gobierno el tema de la encuesta CACEN que está siempre en el tapete público-político en la discusión del momento ¿cuál es su opinión respecto a este ánimo de la conceptación para realizar críticas? ¿hay una base fundamentada? se ha señalado ahí que las cosas no estuvieron muy claras ahí con respecto a la entrega de los datos de la encuesta CACEN ¿cuál es su opinión? entendiendo que ahí hay un ministro que es de su color político y de su tienda el ministro Lavín ministro de desarrollo social mi gran amigo Javier Lavín la verdad la cosa es que yo creo que los parlamentarios de la conceptación individualmente respecto de varios yo tengo la mejor opinión creo que son un aporte y varios de ellos son casi los definiría como hombres de Estado por ejemplo el senador Camilo Escalona pensando muy distinto yo creo que él en el tema de la reforma tributaria constituyó un gran aporte ahora que se ha hablado de la asamblea constituyente y toda esa demagogia tengo la mejor opinión respecto de él ahora yo mi única conclusión respecto a estas críticas es que yo creo que este gobierno precisamente ha hecho lo que sobre todo el anterior gobierno no quiso o no fue capaz de realizar entonces yo creo que el grado de frustración que tienen es muy grande es decir no se convencen que efectivamente la pobreza haya bajado en un gobierno de derecha no se convencen que una reforma tributaria que significa mayores impuestos para las personas con mayores recursos lo establezca un gobierno de derecha mayores impuestos a las empresas lo establezca un gobierno de derecha que el empleo y en el caso de la quinta región en especial del paraíso las cifras históricas que se están logrando bajar finalmente la brecha lo ha logrado un gobierno de derecha entonces todos esos temas yo creo que son temas que quedaron pendientes en el gobierno de Michel Bachelet y por lo tanto la gran contradicción que tienen hoy día es y es su caballo de batalla es criticar lo que nosotros hemos realizado y y